Ahí está justamente, atención que la tiene Furch, viene el pase, aquí está, puede ser, viene el remate, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡De Veracruz! Un golazo, recuperación en la media cancha, rápidamente la pusieron al frente y miren lo que hace Albin, el uruguayo, pica la pelota por encima del arquero, Veracruz 1, León 0, ¡Albin lo hizo! ¡No, no, no, qué golazo, el gol de la jornada, Carlos! No, pero es una, es, mira, lo más importante cuando vas a hacer esta jugada, el finta pegarle fuerte y lo que hace es picarle la rombra. Y lo que habíamos dicho, lo que estaba esperando el Veracruz, estaba poniéndole ahí la carnada al equipo de León a que la perdiera, inmediatamente que la pierde, salen con todo entre Furche y Albin, le da la pelota, recorta hacia el centro y deja ya sin oportunidad a Cristian Martínez. La verdad, muy bien, porque además el arquero lo que hace es achicarte.